Música Asistir al evento, ustedes saben que tienen 100 millas La gente que está nominada tiene 200 millas La gente que comió crepe tiene 2 millas Y la que untó mantequilla, cuarto de mitad Es un sello Además que esto, aquí nosotros como ya vinimos al evento Tenemos 100 millas O sea que nos faltan para ir a Brasil más o menos Unos 125 eventos más Para que lo tengas en cuenta Falta mucho, ¿no podemos hacer ya 3 diarios? Es nuestra meta, Brasil Bueno, por lo menos a Tiba Sosa, no sé Bueno, pero ya sin más preámbulo a lo que vinimos Reconocimientos al mejor indicador del trimestre Q1 Finanzas, administración, recursos humanos Y ti No es el extraterrestre Información y tecnología Ah, muchas gracias compañeros Y procesos, ellos son S otros Gastos No lo harás Pero no lo harás Sin 24 No lo harás No deberás